El Presidente de la República y Jefe Supremo de la Policía Nacional, Comandante Daniel Ortega Sadavedra, junto a la compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y la Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Institución Policial, presidieron el acto de clausura de la 24ª Reunión Nacional de Mandos Policiales, en el que participaron más de 400 oficiales de todo el país. En el acto, la Primera Comisionada Granera entregó al Comandante Ortega y a la compañera Murillo un ejemplar del informe de gestión del año 2014, el que recoge los principales logros de trabajo policial realizados junto a la comunidad, así como los indicadores de seguridad de nuestro país. Le decimos a usted, Comandante, y a las familias nicaragüenses, que continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener a Nicaragua entre los países del continente americano con mejores índices de seguridad. la primera, solamente dos frases para resumir nuestro informe de gestión. Hemos trabajado mucho en el 2014, pero nos falta mucho por hacer Hemos trabajado bien en el 2014, pero debemos trabajar mejor Asimismo, la jefa policial presentó al presidente Ortega el Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana En el que se plantean 10 objetivos para este año Fortalecer la seguridad ciudadana en los colegios Segundo, fortalecer la seguridad ciudadana en los mercados Tercero, fortalecer la seguridad ciudadana en las paradas de buses Cuarto, fortalecer la seguridad ciudadana en los barrios Quinto, fortalecer la seguridad ciudadana en los parques Sexto, fortalecer la seguridad ciudadana en las actividades religiosas, tradicionales, culturales y recreativas Séptimo, fortalecer la seguridad ciudadana a los turistas Octavo, fortalecer la seguridad ciudadana en el campo Noveno, fortalecer la seguridad vial Y décimo, mejorar la atención a la población Granera, resaltó la importancia de fortalecer la figura del jefe de sector Eslabón fundamental del modelo policial nicaragüense preventivo, proactivo, comunitario Para lo cual se proyecta aumentar en cantidad, elevar su nivel cultural y el cargo Destacó la necesidad de mejorar la atención a la población en todas las delegaciones policiales Así como mejorar la línea de emergencia 118 A fin de dar respuesta más oportuna a la población La directora general también hizo un llamado a cambiar de actitud Para brindar un mejor servicio a la comunidad Fortaleciendo los principios Y lo más importante es que la jornada en Sandino y con Sandino Policía Nacional a tu servicio siempre continúa El inspector general está al frente de ella Para fortalecer nuestros principios y valores Poniendo énfasis en este año En la solidaridad El humanismo Y la atención eficiente a la población El comandante Ortega Resaltó el informe entregado por la primera comisionada a Minta Granera En el que Nicaragua está muy bien evaluada por diferentes organismos internacionales En el combate contra la trata de personas En lo que es el tema de la delincuencia y robo Principal problema para hacer negocio en el continente americano Estamos hablando de todo el continente Desde Alaska hasta la Patagonia Todo el continente Ahí aparece Nicaragua Como el país que logra El mejor lugar La mejor posición Nicaragua está ahí en la primera posición El mandatario nicaragüense afirmó que nuestro país es idóneo para la inversión Y en materia de seguridad Señaló que el plan presentado por la Policía Nacional Ya se está implementando Y considera importante reforzar aquellos aspectos que presentan mayor demanda policial Para brindar un mejor servicio a las familias nicaragüenses Y aquí tenemos esos dos grandes factores De seguridad y estabilidad Y ya es hora de que los inversionistas Tanto nacionales como internacionales Cuando hacen un estudio de factibilidad Allá donde ponen la energía El transporte La comida Donde ponen el salario Que pongan también La seguridad Y darle un valor Y lo que cuesta Defender la seguridad Lo que cuesta Cuesta sangre Cuesta sangre defender la seguridad Compañeros, compañeras Yo quiero manifestarle de parte De nuestro pueblo El reconocimiento a todos ustedes Todos Que están En esta labor Defendiendo El derecho De los nicaragüenses A tener una vida Mejor Que viva La Policía Nacional El Jefe Supremo Enfatizó que en Nicaragua Se está avanzando En garantizar Mayor seguridad Al pueblo Y mayor estabilidad Al país Y ese trabajo Es digno de reconocer No solo a la policía Sino a la comunidad Organizada A las diferentes instituciones Que mano a mano Trabajan con tesón Por la tranquilidad Y paz De las familias Nicaragüenses 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 Nicaragüenses